Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de el show de Geeknight Games Así es, en esta ocasión traemos las típicas recomendaciones y dos secciones nuevas En esta ocasión yo les quiero recomendar un libro que es Incertidumbre en los Juegos de Greg Costigan Este libro está publicado por la editorial de MIT Y bueno, el libro está en inglés, pero me parece muy interesante Porque habla de las fuentes de incertidumbre en los juegos Lo primero que piensas puede ser el azar, ¿no? El tirar dados o el robar una carta, pues te trae incertidumbre Pero este libro habla de muchas otras fuentes de incertidumbre Como puede ser tan solo la decisión de los jugadores, ¿no? En un juego de información perfecta, como el ajedrez Pues lo único de incertidumbre es qué es lo que va a ser el otro, ¿no? Entonces este libro está muy interesante Habla mucho de estas fuentes de incertidumbre Y en qué difieren cada una de ellas Pero nada más hace el estudio O también te explica cómo puedes implementarlo en juegos O qué impacto tiene o cómo maneja esa parte Es como el análisis, ¿no? O sea, qué tipos de incertidumbre se dan en los juegos Por ejemplo, incertidumbre por el azar Y qué efectos tiene en el jugador principalmente Entonces trae varios ejemplos de muchos juegos Juegos de mesa sobre todo Este herramienta me parece muy buena para diseñadores Que quieren explorar un poco más O sea, para darle emoción a los juegos Porque al final de cuentas Si todo el mundo sabría cómo termina el juego Pues ni para qué jugarlo, ¿no? Entonces es una muy buena herramienta para diseñadores Pero también para cualquiera que le esté interesado En este tipo de lecturas O le interesa un poco más conocer sobre juegos Bueno, en esta ocasión yo les voy a recomendar una paginita Esto va enfocado para todos aquellos Que ya tienen una impresora 3D O están queriendo comprar una impresora 3D Muchas veces no nos gustan algunos componentes O los insertos de los juegos No nos parecen los más adecuados Y hay una opción para estas personas Y es la página Thinkiverse Que si tienen la impresora ya me lo han de haber conocido Pero les voy a dejar el link abajo De la liga completa de la colección de juegos de mesa, ¿no? Ahí viene desde mejorar componentes Por ejemplo, hay unos pequeños meeples Para Power Grid, un poquito más realistas Hay soluciones de almacenaje para algunos juegos Etcétera, etcétera Entonces, si quieres personalizar tu juego O estás buscando algún complemento Que te ayude a guardarlo muchísimo mejor Y tienes acceso a este tipo de herramienta Me parece una muy buena página que debes de visitar Así es Desempolvando el juego Bueno, pensé en esta sección Como algo en el que traemos algún jueguito de mesa De nuestro pasado No necesariamente famoso ni nada Pero que nos traiga varios recuerdos Esta sección se me ocurrió Porque recientemente estaba moviendo algunas cosas En la casa de mis papás Y me topé con la cajita de mi Risk Legacy O como se conoció aquí en México Risk Revolution Ok, ok Me pareció muy interesante Porque pues este juego En ese momento lo encontrabas en Sears En Walmart Salió como si fuera un Risk normal Y es el papá de todo este movimiento De los juegos Legacy que vemos, ¿no? Sí, de hecho diseñado también por... Así es Y me parece muy padre Estar volviendo a ver las... El tablero Las facciones que hay ahí Algunos detallitos y demás Si me siguen en Instagram Podrán haber visto alguno de los spoilers Que puse por ahí Pero me pareció muy, muy llamativo Ya que inclusive ahorita Con todo esto de Legacy Mucha gente anda buscando de nuevo El Risk Legacy, ¿no? Lamentablemente ya encontrar la versión en español Está casi imposible Pero si no te molesta comprarlo en inglés Puedes encontrarlo fácilmente en Ebay Y pues es una experiencia que es padre Y te puede ayudar a traer a tus amigos Que normalmente juegan Risk, Monopoly y demás A enseñarles que hay un poquito más, ¿no? Porque también eso fue una de las cosas Que me llamó la atención Yo estaba un poquito aburrido del Risk normal Y en cuanto supe que había esta versión Me llamó muchísimo la atención Lo quise jugar y jugar y jugar Sí, hay mucho... O sea, Risk es un juego muy viejo Y se nota a su edad, ¿no? No ha envejecido nada bien Pero sí me parece como esta implementación Le da un giro muy original, ¿no? Sí, y aparte temático, ¿no? El hecho de que estás en una guerra Y lo que hace pues tiene sus consecuencias Y ves los inicios, ¿no? Así de que abre sobrecitos Y eso desde aquí nace Entonces también es padre visitarlo Desde un punto de vista de diseño De ver cómo evoluciona esas mecánicas Pues ahí está Ese es el juego que estamos desempolvando En esta ocasión Enrota esta idea Son pequeñas ideas o semillas Que a veces si estás tratando de Como buscar una idea para un diseño de juego Bueno, aquí te daremos algunas ideas De cómo tal vez se puede implementar O mecánicas que se nos hayan ocurrido O ambientaciones Para que, bueno, para que cualquiera Pueda tomar esa idea Y desarrollarlo incluso, ¿no? O jugar O aportar un poco O sabes que esto Me parece que puede ser muy interesante Entonces, para que ustedes nos digan ¿Qué tal les parecen estas ideas? Y en esta ocasión Pues vamos a platicar un poquito De una idea de Aldo Sí, así es Patos mafiosos Ahora, este juego realmente Lo hice un como prototipo Cuando estaba en preparatoria Me parece Ajá Que era un juego de cartas Y era como una parodia De estos personajes de Disney Como de... Y como pato y todos estos Pero eran así como muy oscuros O sea, eran patos Pero armados con metralletas Y cosas así, ¿no? Incluso ya después Como que lo quise retomar Pero pues ya como que La violencia en México Se había vuelto demasiado real Y como que ya mejor Lo dejé de lado, ¿no? Por esa parte Pero, pero bueno ¿Cómo funcionaba? Por si a alguien le interesa, ¿no? Cada quien Era un juego de cartas Cada quien tenía un mazo Y... Y las cartas tenían un costo Pero aquí Tú tenías como, digamos Eran, creo que eran 10 puntos de activación Digamos Entonces, si bajabas Una carta de 5 Bueno, ya nada Te quedaban 5 O podías bajar Una carta de 3 O sea, tú en tu turno Podías bajar Todo lo que te alcanzara Con esas 10 acciones Pero el sistema de combate O sea, las cartas Tenían un valor Y además tirabas un dado, ¿no? Tanto la defensa Como el atacante Tiraban un dado Que probablemente A esa idea Haya que refinarse, ¿no? Pero... Pero bueno Así era, ¿no? Y entonces las cartas Se quedaban en el campo De batalla Eran como mafiosos Disputiendo una ciudad Entonces... Pues ibas bajando las cartas Y se iban muriendo Y así Me recuerdas A veces un poco Que a la parte De Mage Wars Donde tiene las cartas Tú decides Pues tienes acceso a todo Y los daños Y demás Siempre son un dado, ¿no? Hay diferente El dado especial El dado normal Sí Entonces, pues por ahí Se han visto esas mecánicas Pero pues esta parte Creo que aquí Lo que se rescata muchísimo Es la ambientación O sea, ese tipo Medio cute Por ahí de los patillos Me los imagino Así hasta como De la mafia antigua Las metralletas Esas que tienen El circulito Ahora, algunas mecánicas Creo que necesitarían cambiarse En vez de yo creo Las activaciones como fijas Probablemente que también Puedes bajar como cartas De territorio Digamos Que tal vez te den Esas como un tipo Mana Podría ser O mana De Magic Tal vez Y creo que sí Dejaría de fuera El azar Pero no sé Qué otra mecánica Podría hacerse Como para este combate Hablando de incertidumbre Bueno, esa era como La manera que yo quise Agregar incertidumbre Pero pues bueno Después de muchísimo tiempo Realmente no sabía Casi nada de juegos Sí, aparte Es como esas mecánicas Donde ya está El sistema Pero hay que dar Ese plus Así como Qué es lo que de verdad Va a atrapar al jugador Qué es lo que no ha visto O cómo se implementa Eso nuevo Que de repente En los juegos de mesa Pues si dices Ah, esto parece Dominion Pero tiene otro Otro giro El caso de trenes Que de repente Es la misma mecánica Pero tienes tu Tu construcción de vías Y todo Sí, en este caso Pues era cuando yo Jugaba Magic Entonces sí Era como una versión De Magic Pero creo que incluso Había un juego de cartas De Pokémon Que usaba dados Como que de ahí Saqué esa mecánica No recuerdo Como que había otro juego Que recuerdo Que el combate Era por medio De dados Ahora igual Y de los dados No está mal Pero a lo mejor Estaría padre Diferentes tipos de dados ¿No? O sea, mientras más fuerte La carta A lo mejor Un D20 Y tienes la posibilidad De fracaso De todas formas Pero Sí Probablemente sería bueno Mantener los números bajos Porque pues bueno Es más fácil Para matemáticas O sea, tal vez D4, D6 Y D8 Y ya el D8 Que se haga una carta Muy fuerte Ahora tal vez En este Bueno, era un prototipo De que fuese mucho Y más eran como Dos mazos fijos Se me ocurre Que tal vez hubiera Como ciertas Facciones Digamos Los patos Los perros Los ratoncitos Que tengan Ciertas mecánicas Similares ¿No? Entonces Por ejemplo Los perros Que sean de ataque directo Los patos Que hagan Tal vez Que te quiten recursos O cosas así Para que sea un poco más temático Y puedas armar tu mazo De acuerdo a las facciones Que más te gusten Y la ventaja de esto Es que podrías adaptarlo A lo que quisieras No, no necesariamente Tendrían que ser Mafiosos A lo mejor son este Es ambientado en el espacio ¿No? Y está la Patos en el espacio Patos en el espacio Imagínate ahí La confederación De los ratones O no sé Podría ser como Como la caricatura De 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 Pato Rogers No sé si te acuerdas Que era el pato Lucas Pero Pero en el Salía Marvin Algo así puede ser Como con ese estilo Así como medio chusco El chiste era también Algo digamos Que medio violento Como aligerarlo Un poquito Como Cash and Guns Que tiene esos personajes También muy simpáticos O sea que no se sienta Así la violencia Tan fuerte Que no fuera así Tan oscuro Todo Sino Es un juego más simpático Más agradable Digamos Entonces Pues bueno Esta fue la idea De patos mafiosos Ahí está Para quien quiera Robársela Si a alguien le interesa Como este tipo de metación Con estos personajes chuscos Pues ahí está O los mecanismos también Así el sistema Pero a lo mejor Ustedes prefieren En vez de patos No sé Hacerlo un poquito Más realista Con humanos O cualquier cosa Recuerden que pueden Participar en este show Dejando preguntas En los comentarios En nuestras redes sociales Díganos De qué quieren Que hablemos El chiste de este programa Es que crezca Junto con ustedes Díganos Qué es lo que les gustaría Ver Los temas Que les gusta ¿Sabes qué? Mejor ni hablan esto Porque está bien mal Lo que ustedes quieran Pues para eso Estamos aquí ¿No? Así es Entonces pues No olviden dejarle Un like Comentar Y pues nos vemos En la próxima Hasta luego Nos vemos